El encuentro de Faguas tiene una duración de dos jornadas intensas de exposiciones y paneles centrales. A lo largo de estos días vamos a tener cuatro paneles centrales, dos foros que van a tratar de prácticas pre-profesionales y de movimientos sociales y 76 ponencias simultáneas que se van a ir desarrollando de acuerdo a los distintos ejes temáticos. El eje central del Congreso es los desafíos que tenemos hoy los trabajadores sociales, los desafíos de la profesión frente a esta nueva coyuntura de la embestida neoliberal, esta vuelta al neoliberalismo de los gobiernos de Latinoamérica y cómo nosotros trabajadores sociales tenemos que desempeñarnos en lo cotidiano con las consecuencias del neoliberalismo. Así que bueno, eso es el eje principal y en función de eso también se va a ver la función de los medios de comunicación, la formación académica, el tema de las estructuras políticas de cada país. Y es que estamos viendo con muchísima preocupación la retracción de derechos que en nuestro país viene aconteciendo en los dos últimos años en términos de lo social, en términos de lo político, en términos de la defensa de los valores de las instituciones democráticas. Es una de las carreras de referencia con las cuales surge la universidad y para nosotros es muy importante hoy llevar adelante este encuentro aquí en La Rioja. Bueno, yo creo que aquí hay que plantear muy fuertemente una defensa contracultural que venimos desarrollando donde se instalan a través de los medios de comunicación, se van legitimando acciones, discursos, pautas, costumbres. Por eso creo que el gran desafío que tenemos de la profesión es establecer una estrategia comunicacional muy fuerte que implique que los trabajadores sociales tenemos que estar presentes en los distintos espacios, en los medios universitarios, en los medios comunitarios, gremiales, en los distintos espacios en donde tengamos que plantear con mucha fuerza y convicción una voz clara y profunda de compromiso de la universidad pública. ¡Gracias!